Chicos, volví a grabar como dice el dicho, ya no voy a grabar más La Rosa Guadalupe, así que como ya hice el video reaccionando al capítulo, ahora les voy a contar de qué trata la historia de la parte 1, 2 y 3, pero sin mostrar imágenes. Igual la pueden ver con imágenes, o sea, con reacción en mi canal o en La Rosa Guadalupe, en el canal como dice el dicho, ¿bien? Parte 1. Rogelio no paga la escuela de su hija por su problema con la B. Bueno, Rogelio es el padre de esta tipa. Les voy a comentar qué pasó. Rogelio tenía una pareja, ¿bien? Al parecer iba manejando la pareja y la pareja como que chocó y tuvo un accidente. Esto provoca que ella termine petisui, o sea, se va para el reino de Dios, no voy a usar la palabra M porque a YouTube no le gusta. Y el Rogelio este está auxilio, auxilio, llaman a una ambulancia, pero no la puede salvar. Bien, entonces, ¿qué pasa? Rogelio tiene una hija, ellos dos extraen mucho a la madre, pero al parecer el padre es un borracho asqueroso. Bien, el padre, o sea, Rogelio, el padre de esta tipa, siempre anda con uno que es el compadre de él. Entonces este tipo es el padrino de la hija ante Rogelio, ¿bien? Y supuestamente Rogelio le había dicho a la hija que iba a ir a, no sé, van a la iglesia, no sé qué clase de cosas hacen, pero como que van a jurar que no van a tomar más, cosa que es mentira porque el tipo sigue tomando, ¿bien? Y aparte el padrino siempre le está dando de tomar, ¿bien? También, ¿qué sucede? Va a haber una fiesta en la parte 1 con familiares. Está el padre de ella, que es Rogelio, está el padrino de ella y la madrina también, y están todos tomando. Entonces, acá, como están tomando en familia, es la primera vez que la hija agarra y prueba una bebé, una, o sea, prueba, ya saben qué, que no voy a decir nada por política de YouTube, Coca-Cola voy a decir en vez de decir, voy a decir Coca-Cola, ¿bien? Prueba Coca-Cola y, bueno, ahí se divierten y es la primera vez. Pero no quería mucho probar la hija porque no le gusta mucho porque como que ve al padre en el estado que está, pero bueno, fue la primera vez que tomó. Cuando está en la fiesta llega la noche y el padre queda, obviamente, re borracho y la hija se le acerca. Y ahí el padre le confiesa a ella que, en realidad, él hace esto porque, supuestamente, cuando él toma, como que dice que ve a la madre, ¿bien? Entonces, claro, la hija como que lo escucha y cree que el padre realmente la ve. Pero ahora van a ver qué va a pasar. Se ponen a llorar ahí, a recordar a la madre. Al otro día está esta tipa en el dicho, pero no me interesa esta parte porque yo, la verdad, en la reacción me la adelanté. Bien, no importa esto. La tipa lo que hace es ver el dicho de este capítulo, pero esto no importa. ¿Qué pasa? Al otro día la tipa tenía que ir a clase y el padre no la ha comprado ni tablet. Entonces la hija de Rogelio como que no entra porque no tiene la tablet. ¿Por qué? Porque el señor se gasta todo en bebidas y, aparte, tampoco pagó la colegiatura. Entonces decide faltar a esa clase ya que no tiene una compu o una tablet, creo, y se queda afuera con una amiga, ¿bien? Y la amiga la invita a ella a ir a un bar y esto y lo otro a tomar y ella le termina diciendo que sí, pero la profesora la termina descubriendo o no sé si es la directora y la lleva a la dirección y le dice que no puede ser posible que esté faltando clase, no sé qué. Y esta tipa, la hija de Rogelio, le dice, ay, es que no entra a clase porque yo... Ella dice que no tiene la computadora o la tablet para estudiar. Entonces la directora le dice, sí, ya me di cuenta y encima hace meses que tu padre no está pagando. Entonces como que va a tener que tomar medidas, ¿bien? Y bueno, ella puede perder el puesto. Pero en realidad se está manteniendo en la escuela porque ella tiene buenas notas. Si ella no tuviera buenas notas, ya hace rato le hubiesen corrido de la escuela. Y eso está pasando en la parte 1. Ah, les voy a contar qué pasa en la parte 1. Uy, en 3 minutos les conté qué rápido soy. Bien, ahora les voy a contar lo que va a pasar en la parte 2 del capítulo de como dice el dicho. Pero sin mostrar imágenes por tema de copyright porque si no me lo bloquean. Pero lo pueden ver con imágenes y con reacción en mi canal o sin reacción a través del canal de como dice el dicho. Parte 2. Valentina comienza a beber y se emborracha con su padre. Valentina es la hija de Rogelio. Bien, bueno, esperen que les voy a comentar. Valentina llega de clase. Entonces el padre fue a comprar las cosas. Pero en vez de comprar cosas para comer y un buen surtido, el tipo agarra y gasta la plata que tiene en bebidas, ya saben cuáles, que no la voy a decir. Entonces la hija se enoja porque no hay nada para comer. Y el padre le dice, ay, pero hay huevo, no sé qué, un irresponsable. Porque el tipo es un bo y se gasta el dinero, ya saben en qué. Bueno, obviamente él se empieza a hacer la víctima y esto y lo otro y empiezan a discutir. La hija, o sea que se llama Valentina, la hija de Rogelio. Valentina se enoja y se va al cuarto y ya está cansada de toda esta situación. Entonces ella en el cuarto se pone a recordar cuando el padre del hijo en la fiesta. Que cuando él supuestamente bebía, como que podía ver a la madre y como que se acordaba de ella. Entonces ella qué va a hacer? Como está cansado del señor y el padre del hijo de eso, ella cree que tomando va a poder recordar o ver a la madre. Bien, porque está triste y la quiere ver. Entonces la amiga de ella le había dado una botella de ya saben qué. Y ella ahí toma y obviamente queda bo y ella cree que va a ver a la madre, pero no la ve. Obviamente, porque es mentira eso. Entonces al otro día otra vez se junta con la amiga de ella y la amiga le dice, tú tomaste. Igual, conozco este estado, no sé, que estás con resaca. Y Valentina le dice que no, que nada que ver. Y la amiga le dice, no, yo sé que sí. Y bueno, la cosa es que ahí la invitó la amiga de nuevo a ir a un bar. Pero no solamente ya dos, sino que ella le presenta a otros dos amigos. Bien, Valentina termina conociendo a dos amigos más. Entonces ahora es las amigas y los otros dos. Los cuales van a estar saliendo a un bar. Bien, cuando ellos van al bar empiezan a tomar y ella cree que si toma, que va a ver a la madre y esto. Pero no va a ver nada como lo digo. Está en el bar tomando, bien, para ya resumir esto. Y empiezan a tomar, a divertirse y la tipa, la valetina esta, obviamente termina ya tomada. Bien, pero no tomada en el sentido de que quede mal, mal. Entonces, bueno, dejan de tomar y bueno, ahí la amiga y ella se van. Bueno, cuatro horas después, lo que sucede es que Valentina está en la casa y está con el padre. Y acá, cuando está con el padre, es la primera vez que Valentina agarra una botella. Y le dice al padre, vamos a tomar, así nos pondremos a recordar a mamá junto. Lo cual, esto a mí ya no me gusta nada. Porque el padre no puede andar tomando con la hija. Esto es asqueroso. Yo, si tuviese un hijo y fuese padre, jamás me iría a tomar con un hijo. ¿Qué clase de asquerosidad es esta? Entonces, bueno, están tomando ahí los dos juntos, lo cual a mí ya no me gusta ni me está agravando nada. Pero aparte, Valentina le dice, el padre igual le dijo que no le gustaba tomar con ella, que no le agrava la idea. Pero Valentina dice, mira, mamá siempre te sirve un shoot, vamos a dar un shoot y bla, bla, bla. Y luego termina convenciendo al padre. Empiezan a tomar, a tomar y llega la noche. Y los dos tipos están ebrios. Bien, padre e hijo. Par de asqueroso. Los dos, asqueroso ver estas imágenes, que menos mal que no las estoy mostrando, pero encima el padre se va a acostar y la hija abajo. Y encima casi tiran el cuadro de la madre. De verdad, esto es lo que está pasando en la parte 3. No digo más nada. Vámonos a la... Digo, esto es la parte 2. Ahora vamos a la parte 3. Ahora le voy a contar lo que va a pasar en la parte 3 de este capítulo, como dice el dicho, sin mostrar imágenes por tema de copyright. Parte 3. El padrino de Valentina le coquetea por estar en estado de ebrié. Bien, ahora van a ver qué está pasando. Bueno, Valentina está con Rogelio, el padre. Y al parecer, siempre ellos como que toman juntos, pero acá es que el padre y ella, o sea, el padre y Valentina, Rogelio y Valentina, cuando están en estado de ebrié, ya saben qué. Y mientras están riendo juntos y disfrutando, casi tiran el cuadro de la madre. Pero bueno, al otro día ya el padre ya con resaca, la hija también, la hija no le gusta ese estado, pero el padre le dice, ay, tú tienes que ser más fuerte, no sé qué, y la termina llevando a un bar, a un restaurante donde toman. Está Valentina y Rogelio tomando en este lugar, lo cual no me agrada nada. Y llegan los amigos encima de Valentina, que tiene la amiga y los dos tipos estos que conocieron. Y acá el padre conoce a los amigos de Valentina, bien, el padre le cae bien, porque como ellos también toman, y bueno, obviamente que el padre, ya saben, está como por ese rumbo. El padre invita a la amiga de Valentina y a los dos amigos de la tipa esta que vino con ella a tomar y empieza a gastar. Y este es un ridículo porque sigue gastando en vez de ir a pagar la colegiatura y las cosas que tiene que gastar. Por ejemplo, también comprarle la tabla o la computadora que la hija necesita. Bueno, acá conocen y después se va el padre y Valentina a la casa. Cuando están en la casa, el padre de Valentina le dice, mira, me agradó un poco tu amiga y tu otro amigo, pero hay uno de ellos como que no les agradó. Entonces como que no lo quiere ver con uno, pero de igual manera no importa. La hija le dice al padre que no era necesario haber gastado en los amigos y en esas bebidas justo ahí en ese momento. Y bueno, y lo que sucede es que bueno, están ahí como que, ¿cómo les explico? Están hablando de ellos y el padre vuelve a tomar con Valentina y bueno, pasa un tiempito, creo que unas horas, una o dos horas y el padre otra vez llega a la hija al mismo lugar. Otra vez a tomar. A la hija no le gusta la idea y dice, papá, ya estuvimos acá, hoy de mañana, otra vez en la tarde, acá. Y bueno, pero ahora está el Rogelio, Valentina y está el padrino de Valentina y la madrina. La madrina está viendo todo lo que está pasando alrededor y hace unas caras y no le está gustando nada lo que está pasando. Ya que el padrino, cuando está en estado de obviedad, está como que hablando de la hija de Rogelio, como que ella es hermosa, no sé qué. Y ella se siente incómoda y decide irse al baño. Se queda entonces en la mesa el Rogelio, Valentina y el padrino se quedan ahí. Cuando se quedan ahí, el padre se siente mal y va al baño. Y en este momento que va al baño se queda el padrino y le empieza a decir a Valentina que es hermosa, que ella quisiera. El padre le dice cosas raras. Le dice, si yo tuviera, yo porque tengo todas hijas mujeres, si hubiese tenido hijo varón, te lo hubiese presentado. Una que sea como tú, como que se divierta y tome y no sé qué. Pero también empieza a decir como que es hermosa, empieza a decir cosas, la halaga. Él dice que la está halagando, pero para mí como que se la está chamullando. Y no me gusta nada, ya que él tiene pareja que es la madrina, me imagino, de Valentina. Obviamente Valentina se siente un poco incómodo. Encima el señor le dice, si un día le llega a pasar algo a tu padre, tienes que saber que tú puedes contar conmigo en lo que sea. Pero se lo dice en un tono medio como cargoso. Bien, y bueno, obviamente Valentina está notando la incomodidad y que se lo está diciendo en modo como que chamullo. O sea, como cargoseándola. Y el padre justo llega del baño y automáticamente dejó de hablar de ese tema. Y bueno, y esto está pasando. Después al otro día otra vez Valentina en la casa. Siempre tomaba, el padre también. Y bueno, esto está pasando en la parte 3. Ahora les voy a contar lo que pasa en la parte 4 y 5. Pero primero voy a hacer la reacción con imágenes y después lo hago así sin imágenes también.